Creían que se iban a decir algo. Pues es. Ya un policía, uno de seguridad, si los estaba viendo y viendo y viendo y obviamente se dio cuenta que estábamos grabando y ya, como que iba sobre nosotros. Mis catwalkers, el día de hoy estoy en el exterior porque este es un video de regreso a clases súper especial porque vamos a surtir una lista de útiles escolares pero voy a ir a diferentes tiendas, voy a comparar precios y a ver cómo nos va, a ver si la puedo surtir toda, a ver cuánta gente hay, así que acompáñenme porque voy a ir a la primera tienda a surtir esa lista de útiles escolares. Oigan, pues la primera tienda es Office Depot y voy a surtir la lista de útiles escolares de sexto grado. Evidentemente, disculpen por la calidad pero es que estoy haciendo aquí como un cámara escondida porque obviamente no nos dejan grabar, pero voy a empezar a hacer mi búsqueda de mi lista de útiles escolares y primero voy por cuatro cuadernos de cuadrícula chica de cien hojas, tamaño profesional. Evidentemente estoy haciendo una cámara escondida porque no puedo grabar, así que ustedes disculparán. Pero miren, el primero en la lista de sexto grado que tengo aquí son cuatro cuadernos de cuadrícula chica, cien hojas, tamaño profesional, así que voy a empezar a comparar precios porque obviamente hay de muchos, miren, hay con dibujitos, cuadro grande, cuadro chico. Miren, vean, ochenta y cinco pesos contra veintisiete pesos de allá abajo. ¿Y saben qué? Yo creo que me voy a llevar los de veintisiete pesos. Digo, sí están listos y todo, pero este ha sido el del mejor precio que he encontrado. Voy a ver si hay unos más bonitos. Hagan de cuenta que tenemos aquí estos. Sí están muy bonitos, pero doscientos pesos contra estos. Pues sí, están lisitos, pero treinta y dos pesos y la verdad que va ganando es este de veinticinco. Ah, mira, aquí hay unos de diecinueve. ¡Tarán! Acabo de encontrar unos de diecinueve pesos. Este es el ganador. Miren qué cosa tan bonita me acabo de encontrar. Se parece un montón al que hice en el video pasado. Y tiene... ¡Miren qué cosa tan bonita! ¡Ah! Súper bonito. Me acabo de encontrar tijeras para zurdo. Están catorce cincuenta. Yo soy zurda, yo creo que yo me las voy a llevar. A ver, aquí hay. Aquí hay. Están. bolígrafo, marcatextos. Miren, paquete de marcatextos de muchos colores, once pesos. Miren, un juego de geometría por cien pesos y ya trae goma, entonces ya me la ahorré. Y esta sí me gusta. Lo voy a llevar este. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Miren qué cosa tan bonita! La pinta es de colores, colores pastel, colores neon, multicolor y metálicos. Quiero todo, quiero todo, quiero todo. ¡Ay! Quiero tan bonito, quiero todo. Aquí están, mira. aquí ya trae el sacapuntas y están los lápices. ¡Ay! Pero estos son de colores. ¡Eco! ¡Ay! Pero estos son de colores. Tengo que me llevo estos, están más bonitos. ¡Ay! Bicolor, bicolor. ¿Dónde está bicolor? Aquí, es este, ¿no? Sí. Ah, pero este es de 16 pesos. Creo que es igual, ¿no? Solo porque este es de la marca Fisipat y este es Pelican. Pero yo creo que me llevo el de Fisipat. Entonces, aquí están. Voy a agarrar estas que son ecológicas y estas sí me gustan porque tienen una textura bonita. ¡Ah! El botadero. Vamos a ver si... No, me costaba más barato a mí. No, también los marcadores. Quiero colores de botadero. No veo colores. Ah, están... ¿Cuánto es la tienda? ¡Prix! ¿Cuánto es la tienda? Yo creo que este. Voy a agarrar este. Y ya nada más me faltan los colores. Paper Mints. Mmm... Prismacolor. ¡Uy! Ya cuestan esos los Prismacolor de mí. Mápez, ya creo que este es, ¿no? Estos. Ay, porque son más bonitos. Y además trae un lápiz. Los que son de doble... ¿No hay? Y sacaputas. Pero hay de chiquitos. Y otro sacaputas. Eso es todo. Encontrando ofertas. Ok, calculadora básica. Yo creo que es... Entre... Esta o esta, ¿no? Creo que tiene más funciones que esta. Yo veo como que mejor esta. Este también. Mejor esta. Oigan, acabo de salir. Ya traigo. En total... Ay, Dios mío, ¿dónde quedó el ticket? Entre todas y toda la lista obviamente básica. Fue de... 580.55. Esto fue... Fue en Office Depot. Obviamente fue la lista más básica. No compré nada muy fancy ni nada así. Compré los cuadernos más baratillos ahí que encontré. Traté como que de ofertear ahí un poco. Creo que estuvo bastante bien considerando que fue sin mochilas, sin estuches y todo eso. Y sí me sorprendió que no había casi nada de gente. Nada, 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 nada. Y estuvo súper tranquilo. No me decían nada que me vienen grabando. Así que ahorita voy a ir a Walmart. La misma lista voy a subir exactamente lo mismo para ver cómo va con los precios. Y ahorita nos vemos en Walmart. Ay, dejaron un perrito allá afuera. Pobrecito. Ok, lo que me encanta de Walmart es que tiene su tiradero aquí de 10 pesos. No es tiradero, pero tiene aquí como sus ofertas de 10 pesos y hay un montón de cositas. Ay, yo me voy a tener que llevar esta. Voy a tener que llevar esta. 10 pesos, una gomota. ¡Qué horror! Lo siento, yo me las voy a llevar. Bueno, aquí están lápices. Voy a llevar estos lápicitos. Voy a llevar este sacapuntas, igual de 10 pesos. Aquí sí hay decorados y baratillos. Este Pusheen. Pusheen. Pusheen cupcake. Pusheen sirena. ¡Ah! Ay, miren, hay de lettering también, pero esos yo creo que están más caros. Sí, es que estos están en 59. Do more yoga with love. Pero no, tengo que buscar cuadro chico. Aquí sí están mucho más baratos los cuadernos porque son de 25 y estos sí vienen decorados, por ejemplo. 68 y están muy bonitos. Yo creo que sí me voy a llevar los Pusheen y aparte, miren, tiene su bolsita y está súper bonito. Entonces, entonces, aquí está. Cuadro chico. Cuadro chico. Cuadro chico. Ok, cuadro chico, cuadro chico y ya me falta raya. Y, como ahorramos en la vez pasada con cuadernos 19 pesos, yo creo que sí me voy a llevar algunos de lettering y de mandalas, pero nada más que encuentre de Mermaid Kisses de Sirena. Está súper bonito. Vamos a llevarnos estos dos. Y este ya es de raya. Tiene bolsita, stickers y está así bonito. Vamos a llevarnos estos dos. Vamos a explorar. Es que estos ya son dobles y son Vinci y están más baratos porque allá no recuerdo cuánto me costaron. ¿Cuánto me costaron allá? Como 70 pesos. ¿70 pesos? Los Crayola estaban también como en 70 pesos. Pero mira, aquí los Bic Evolution. Ah, no, pues son lápices. Creo que eran colores. Pero los colores están arriba. Ahí de un lado están los colores. Lines a 58 y te regalan dos lápices. Aquí estos son dobles. ¿Cuál me llevaré? Y aquí esto es Norma. Dobles también y te regalan el sacapuntas. Vamos a probar Vinci. Lápices del número 2 y los Bicolos. Estos tienen menos, por ejemplo. Sí cuestan lo mismo, pero tienen menos porque allá me costaron 16 pesos y aquí nada más traen dos y estos tienen menos. Y aquí están un poquito más caros. Traen los mismos cuatro, pero cuestan 25. En estos sí están más caros. Ok, Paper Mate y en Office sí me costaron 16 y traían estos cuatro. Aquí cuestan 19 pesos. No sé si me voy a llevar los Paper Mate. Marcadores. Faltan marcadores. Allá llevo un estuche de 11 pesos y traía cuatro colores. Aquí sí están más caros. Por ejemplo, 21 pesos, pero nada más trae dos. Esto es Sharpie 43 y trae los cuatro que yo compré allá. 22 pesos y te está regalando la pluma 39 pesos, pero yo creo que nada más puede ser Sharpie. Ay, sí están más caros aquí. Estos Bic creo que es lo que más se acerca a lo que me llevé allá. Sí están más caros aquí. Están más baratos los cuadernos, pero están más caros todo lo que es pluma, marcatextos y todo esto. Yo creo que sí me llevo los Bic. Acá chate. Creo que sí me llevo los Bic. ¿Por qué es lo que más se acerca a lo que me llevé allá? Es que estos están en tres y están en 22 y estos de arriba nada más están en dos y están en 22 también, entonces yo creo que me llevo estos Bic. Ay, el MERS, este es súper bueno y este es es transparente y es el MERS, esa marca me encanta. Ay, mira, aquí ya te regala el print, la goma y los lápices y ya dejaría los lápices. Miren, y es pastel y mira, aquí hay calculadoras. Calculadora y calculadora. Yo creo que sí me llevo estas. Esta, voy a llevarla azul. 69 pesitos. Y sí sirve, lleva calabra. Sí, sí sirve. Sí sirve. Oigan, como recomendaciones voy a incluir uno de estos porque de verdad es un hallazgo que para mí es lo más básico que hay en la vida y son sobrecitos que son súper baratos y son lo máximo que puede existir para que guarden su tarea para que en el otro set se vayan porque de verdad son lo máximo estos. Aquí está el paquete de hojas y no, están más caras aquí. Ah, no, estas no. Estas. Ahí está y falta el juego de geometría. Y a ver aquí cómo están los juegos de geometría. Pues no hay mucha variedad. Este, este que es de colorcito y es barrilito. Yo usaba tijeras barrilito cuando iba a la primaria. Les voy a llevar su juego de geometría barrilito. Acabo de encontrar el mismo juego de geometría Mappet del que compré en Office. En Office estaba en 99 pesos y aquí está en 80. El mismo, igualito. Pero no, sí les llevo su barrilito. Creían que se iban a decir algo. Pues sí. Acabo de salir de Walmart. Aquí ciertas cositas estuvieron un poco más caras. El total de la lista fue de 704 con 10 centavos. Pero, tenemos que considerar que sí compramos cuadernos un poquito más caros y llevamos más cosas. De todas maneras, al final del video les voy a estar poniendo unos cuadritos comparativos para que vean cuánto costó en cada tienda y sí traté de ser como que llevar las cositas no tan chafas, pero sí como que lo más económico que se pudiera y les tengo que contar que al final ya un policía, uno de seguridad, sí nos estaba viendo y viendo y viendo y obviamente se dio cuenta que estábamos grabando y ya como que iba sobre nosotros y guardamos el celular rápido y ya nos fuimos así como sin nada, pero sí ya nos estaban como que a punto de sacar ahí y sí, sí nos cacharon. Rebajas, gordo. No. Pero rebajas. Pero no se nos pasa nada. Pero rebajas. No, compraste las rebajas del mes pasado. Pero rebajas. Pero compraste las de niños. Ay, quiero comprar. Vamos a buscar el back to school. Abajo, abajo. ¿Abajo? ¿Están abajo? Sí, ¿verdad? En la de niños. Ok. Es como choco pero en mochila. Es choco pero he hecho mochila. ¿Vos qué crees? Que tampoco hay nada más que mochila. Uy, puras mochilas. Bueno, están bonitas. Pero mochilas. Oigan, pues, oh decepción. Estoy caminando en la plaza. Pero acabo de ir a Liverpool y a Palacio de Hierro. Acabamos de ir y súper decepción. No había nada. Nada más había mochilas pero así súper carísimas, ya saben. Y nada, ningún cuaderno. Había como cinco cuadernos. Yo digo, oigan, pero es lo único que tiene. Sí, nada más tenemos esa de cuadernos. Entonces, súper decepción porque el Back to School de Liverpool el año pasado había estado súper bien. Y este, súper, súper mal. Pero bueno, ahorita voy a ir al Lumen. Estoy segura que va a haber cuadernos. Y ya es mi última parada en este video. A ver qué tal nos va, pero estoy muy decepcionada. Yo creí que iba a haber cosas bonitas. Ya sea Liverpool o Palacio, no importa. Y no, nada, nada, súper decepción. Ya estoy en la última parada que es Lumen. Así que a ver cómo nos van y a ver en cuánto nos va a salir esta lista. ¡Ay! 44 los mismos. Me inventes. Y 56, no. Paper Mate. Mira, aquí hay en 17. Aquí hay en 17 Paper Mate. yo creo que estas sí las plumitas. Y regalan uno. ¡Ay no! Este tigrito no me gusta. Bueno, ni modo. El mismo, el mismo que en Walmart, 70 aquí. Son iguales. Aquí está. Cuadro chico. Cuadro chico. 14,90. Pero estos están en 61, por ejemplo. Y están bien. 61 y tienen pastita así como neón. Y están bonitos. Yo creo que sí, no están tan caros. Y están bonitos. Me llevo dos y dos. Dos baratos y dos un poquito más caros. Y por aquí vi, pero ahorita 17, si cuate traigo, mayoco que me voy a llevar este. Y aquí está en 94, por ejemplo. El Mapper. Y este trae, ah, este está mejor. Y está en 98. Y este trae estos. ¿Los marcadores? Los marcadores. punto fino, punto extra fino, punto 4. Y está en 98. Yo creo que está bien. Chico, que ahora nos vamos a llevar los Faber en lugar de los Mapper. Y están en 64, casi 65 pesos. Yo creo que sí. No, yo creo que me voy a llevar estos porque son chiquitos y están en 25. Yo creo que sí, me llevo estos. Acabamos de hacer un hallazgo. Estos están en dos por uno. Pero yo creo que voy a cambiar el de cuadro. Si es que hay, porque creo que es pura raya. Es que los otros de raya sí me gustan. Perfecto. Dos por uno. Entonces vamos a sacar estos, ¿no? Acabamos de encontrar el ofertón aquí. Dos por uno. El barrilito. Barrilito es un clásico aquí. Yo tuve tijeras barrilito. Mira, de conejo. Voy a llevar de conejo. Es que este está más barato, nada más porque ese es de conejo. Allá está. Voy a llevar este. Y... ¿Qué más falta? Voy a checar mi lista. Los bicolores. Ah, los bicolores. Aquí. ¡Ay! Cuánto hay uno. Muy caro. treinta y siete, cuarenta y tres. Veintiocho. Veint... Veintiséis ese, ¿no? Este. Pero es lápiz, no es este, azul. A ver. Es que el que necesitamos es este, pero... El veintiséis. Ahí está. El bicolores. ¡Lo amo! Estos cuadernos eran los que yo usaba en la universidad. Son de la marca Jordi Lavanda y los amo. Me lo voy a llevar. Mira, qué bonito. O de puntito. Este es de setenta y cinco y este es de setenta y ocho, pero setenta y cinco... Y tiene el... El diez por ciento. Ah, ok. Un diez por ciento. ¿Tonto? ¿El ecológico? Vamos a llevar ecológico. Ay, ¿por qué tan caro? Pero tiene el descuento, gordito. El veinte. Vamos a agarrar esta blanquita, mira, está bonita. Y es buena, cálculo. Mi papá en el primero o secundario me compró mi primera calculadora científica y ella era casi. Y la usé hasta la universidad. Vámonos. ¿Desde cuándo les quería enseñar estos? Mira. Aquí estos, miren, están hechos de papel kraft, pero vean lo que les ponen para reforzarlo. Es como hilo. Están súper bonitos y creo que ayudas a una fundación, algo así. Ya acabamos de salir de Lumen, pero, oigan, este sí fue súper complicado porque había un buen de dependientes y todos así como viéndonos y sí, sí, estuvo súper complicado grabar porque sí se nos quedaban viendo raro. Nunca nos dijeron nada, pero había un montón, había como tres por pasillo y sí era como que ching, pero no me dijeron nada hasta ahora. El ticket en esta ocasión fue de $741 aquí en Lumen y creo que estuvo bien porque llevamos podernos un poquito de mejor marca, más cositas. Salió muy parecido a Walmart. Entonces creo que estuvo bastante bien y hasta les llevé su sobrecito para poner cositas para tarea y la verdad me gustó mucho. Oigan, pues lo logré. Misión cumplida, cinco tiendas, dos fallidas, pero yo creí que si nos iban a correr me daba mucho miedo, de verdad que iba todo espantada, pero no. Solamente se nos quedaban viendo raro, pero nunca, nunca nos dijeron nada. Yo estaba súper nerviosa, se los juro, pero ahorita ya me voy a mi casa, ya han sido varias horas de compras, de regreso a clases, ya no quiero. Y en la casa les voy a hacer el análisis de todo lo que encontré, lo que me pareció, precios, etc. Así que vamos para allá. Pues estoy de regreso ya en la conclusión de esta búsqueda de útiles escolares. Y bueno, si llegaron a esta parte, pues sí, el día de hoy decidí cortarme mi fleco. Bueno, la búsqueda y toda la compra fue ayer, hoy dije, se lo corto. Y ya tenemos este nuevo look. Así que en conclusión, yo vi, observé varias cosas. Una es que sí es necesario buscar en varias tiendas, buscar el mejor precio. Muchas veces en una tienda había una promoción y convenía mucho más que comprarla en otras. Así que sí es necesario que te des como tu tiempo, que aparte en un lugar para que vayan a diferentes tiendas y sí empiecen a comparar. Porque muchas veces podíamos llevar cuadernos de un poco de mejor calidad, no tan chafitas. Y había que dos por uno o a lo mejor el cuaderno que es un poco más caro estaba tantito más económico en una tienda que otra. O sea, sí hubo como que varios factores donde yo vi que sí era necesario ir a comparar, ir a investigar cómo estaba, promociones. Por eso yo creo que sí es necesario que vayas a un lugar, a un centro comercial, a un área donde te permita tener estas papelerías juntas o lo más cerca posible para que no pierdas tanto tiempo en traslados, en estar yendo de una papelería a otra y sí darte tus vueltas. Así que ve un lugar como que estén concentradas. En mi caso que yo vivo al norte de la ciudad, yo pude encontrar estas papelerías pues relativamente cerca una de otra y no perdí tanto, tanto tiempo. Otra cosa que vi es que sí es necesario hacerlo con anticipación, aunque en los lugares donde yo fui sí había poquita gente. Conforme se va acercando a la fecha empieza a haber más y más y más gente y empiezan a escasear las cosas. Así que sí es muy importante que vayas como que con antelación y pues la verdad es que estoy súper contenta de esta búsqueda. Siento que encontré cosas buenas, cosas realmente útiles y el presupuesto aunque fue una lista muy básica, siento que no se disparó porque sí traté de encontrar como que las mejores ofertas así que eso es mi tip en esta ocasión y evidentemente no me voy a quedar con todos esos útiles porque pues estos útiles van a ser para ustedes, van a ser regalos para ustedes con mucho, mucho, mucho cariño. Así que obviamente voy a sortear las tres listas que yo me surtí en estas tiendas que perfectamente pudieron ver qué útiles eran y todo esto. Yo creo que les van a ser de mucha ayuda así que va a ser un paquete por red social así que voy a estar rifando uno aquí en YouTube, otro paquete de útiles escolares para Instagram y otro paquete de útiles escolares para Facebook. Esto obviamente es internacional, cualquiera puede participar. Sígueme, obviamente en cada una de mis redes sociales puedes participar en todas claro que sí y los requisitos son los siguientes aquí para el paquete de YouTube por favor pon en este video comenta abajo participo desde qué país me ves y eso es todo no hay más. Para Facebook tienes que buscar la publicación que diga regreso a clases catbook y en esa publicación pon un comentario que diga participo y desde dónde me ves y para Instagram busca también la publicación que diga regreso a clases catwalk y ahí en esa publicación comenta participo y desde dónde me ves y evidentemente seguirme en mis redes sociales por obvias razones para poder participar y este sorteo se termina el 10 de agosto así que participen por favor porque pues creo que es un muy buen regalo para ustedes y es algo que les escogí con mucho cariño ustedes vieron mis compras así que participen por favor y bueno pues esto es todo me divirtió muchísimo haber hecho este video para ustedes haber salido de mi estudio y estar en la calle y encontrar no sé me gustó muchísimo así que por favor si les gustó regálme un like píquenle ahí al botoncito de suscribirse a la campanita participen síganme en mis redes sociales y bueno yo me despido esto es todo yo soy Alexa adiós y y Gracias por ver el video.